Les aconsejo realizar el ejercicio de observación las veces que consideren necesarios. Los pasos a seguir son observar el video completo y al terminar tomar papel, lápiz, pluma o marcador o con lo que sea que se sienten a gusto para dibujar. Y la cuestión es que plasmen lo que su memoria y vista registren en el tiempo de duración del video. Las imágenes están en positivo y negativo para que trabajen los dos hemisferios en la retención de lo que estamos observando. No buscamos grandes detalles en el dibujo. No se forcen ni se preocupen por obtener grandes resultados. La cuestión es hacer un ejercicio repetitivo para que poco a poco las imágenes vayan fluyendo de manera más natural. Comenzamos. Comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.